El Partido Revolucionario Moderno dio a conocer la tarde del pasado lunes el boletín número 6 de su convención interna en la que eligió a sus autoridades nacionales. Convención del PRM en los municipios, en los distritos municipales, en las provincias que se celebró, ya eso pasó, los resultados están en Santo Domingo. Aquí el mismo domingo en la noche ya sabían todos los resultados. La Comisión Nacional Organizadora de Santo Domingo quizás no preparó la recepción de esos datos, de los resultados. Yo creo que ahí quizás está el inconveniente. Pero tengo entendido que ayer dieron ya un boletín prácticamente con todos los datos nacionales, claro, en los sitios donde se votó. Que es aproximadamente un 80% de todos los municipios y distritos del país. El PRM ha arribado el 92% de los sufragios esfrutados, aunque hasta el momento no ha dicho cuántas personas votaron en sus comicios. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.